Oh, oh my god, I feel it in the air from wires above, I'm sizzling like a smell, I'm fine, I feel it everywhere Ya arrancamos bien, metido adentro un puente Miren a quien tenemos de atrás, volvió el Dani, y volvió el castigo Va a trabajar, hola El va a meter, el va a ser el maquinista, se dice así, yo ando para que los que me llamen Ahí está el 113 de Kaku y acá está el 113, que todo el mundo pedía, comprarte un 113, comprarte un 113, toma, ahí tenés dos platos 113 chasis acoplados, mejor que esto, no, no, pará wey, estamos en un puente, que querés, que se bube, empecemos a saltar para todos lados Si No, brother Ay me tocó abajo, dale mongolo, con la mugureza Si me paro, si está, se te puede parar, pero que se te va a hacer Andá el campo más grande, que ya que está el Dani, esto va a ser un viaje atrás del otro Pim, 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 chau No sé ni dónde estamos, vos dale Nosotros estamos acá con el Dani siguiéndote Dani, te voy a prender el señalero para que veas que tenemos un gol a la izquierda Ay, mamá de verdad Y eso es el juego que empezó a putear porque no va a doblar No, no, ya dobló Y ya va tomando su velocidad, cuidado, mirá como dobló la bestia Apurate porque te paso por arriba No, Ney, si no anda más de 60 de todo No, esto va a ser más que súper complicado Para nosotros Hostia Esto va a ser mortal Va a ser mortal estos, blu Ya vayan trayendo tractores El tipo está patinando ¿Qué busca eso? ¿Qué busca? No, brother, subo, subo, subo Vamos a tener que buscar ese tractor y la lanza Para no complicar la cabeza Yo no sé si el Dani no va a tener que cargarnos Y salir atrás con el tractor y la lanza por si las dudas Nos tengo que llevar a tiro encima No sé Oh, Ney Si no encontramos Capaz que encontramos Si encontramos allá la ruta Está, vamos, choclo El tema que Si no encontramos allá la ruta Y que creo que acá no hay Caco abriendo por teras allá O se pasó Casi es Daniel Ojo que viene el Caco marcha atrás Paso para arriba Miralo, 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 miralo Después ya ahí pegó abajo Toma una dicea Vos podés llegar al campo Doblamos un gológico Ahí, boludo ¿Cuánto va, Dani? El Dani va como a 100, boludo Yo no sé por qué Pero no anda mucho este coche Chincha, pero Mira, la policía Putos ¿Dónde está la policía de Joe? Hostia Uy, Ney ¿Qué están controlando estos tipos? Acá no hay droga que pueda valer Mirá como ven, boludo Este coche tomó su velocidad Yo vengo a la velocidad del Dani Yo vengo a la velocidad de la luz Más o menos Si, yo que vos no paso Porque vas a tomar el agua Yo por ahí no paso Bueno, ¿qué campo tenemos? ¿Este de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda Volá para la izquierda ¿Eh? ¿Eh? No, vamos para este Arrancamos por este, dale Y vemos cuánto podemos Si completamos allá el depósito Ya está Después el resto lo cosechamos normal Con la cosechadora Mirá que cuando me fui a la voz No, si es un hijo de perra Ay, se va a quedar este hijo de puta Arrancó esta vaina Arrancó el show, güey Arrancó el show Dale, dale, ando por ahí Yo voy por el centro Llego a los tractores Ay, ¿Eh? ¿Traigo el tractor? Si, por las dudas Ojo, es el más grande Y estaba por ahí, no sé Entró el vehículo este Es el que está enganchado con la lanza, ¿no? Mirá como lo ocupa El trompudo, boludo Si, ya está Es el más trompudo Voy por ahí Voy a intentar recordar El camino que hizo Kaku Voy a intentar Ya se olvidó Este va a llegar mañana No, no, ya llego Ya llego, güey Ya llego, usted tranquilo Sé que eres izquierda, izquierda Derecho, izquierda Derecho Y todo para la izquierda Y una vez Ay, 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 ay Listo Doblo Se la puso No, no, no Pero la lanza viene O sea, con vida propia De un lado al otro Lleva No toma nada de llevar De otra manera Llega sin pintura Llega sin pintura Llega sin nada, boludo Llega sin pintura Y ya está Malú Malú más Baby lo que largo el campo si si no te quejés que recién hoy viniste ya me creí me voy y quiere camión kaku yo no quiero camión no quiere el camión no quiere el camión no tenés que no si vos te quedas fijo con nosotros tenés tu coche asegurado pero el día que tenga a la gente va a decir cuál será no te vas a decir o no la gente hasta ahora vengo bien elijan for cargo el for cargo ese a ver si vengo bien si por acá pasamos hoy viste el puente pero es largo para la boca si no hizo por fernández que le pasa ataco la boca llena al pelotudo yo comía manzana no hizo por fernández boludo llevo como una manzana me ataca un hambre llevo como una manzana boludo me doy vuelta el hambre que me da por más que recién haya comido para para yoni para yoni si caga el camión del kaku no sube quedo patinando para para que voy para que estoy yendo en subida boludo da la vuelta kaku volvemos para allá si querés ya estoy llegando boludo estoy acá en la izquierda estoy en realidad no 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 vos dale yo tengo que subir no encarar la fuerza vamos chaval escucha con la fuerza que hace eso no sube ni un pedo si eso no sube imaginate imaginate el 113 mio no la engancha boludo la máquina tiene enganche la enganchamos acá y te llevo a tiro ah man me puede no no boludo si no porque también tiene la toma de fuerza boludo o sea tiene la toma de fuerza con pero te engancha igual con la cosa de adelante no pedole saco toda la fuerza boludo estoy yendo kaku siño uy pará no parale pues parale 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 si se caga pedo salí salí si claro no como que le la traiga la gasto toda si ya no tiene ni enganches tiene listo era allí una vez un 113 sigo por este no? si eh ué chavales parale pues el kaku no puede mirá el chorro que tira eso jajajajajajaja quedate la fuente ah no danny no 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 veni veni volvé por el mismo se me va se me va yo pregunte si o que hay dicho volvé por el mismo boludo volvé por el mismo que podemos si este lo pisamos la puesta cómo estés culeao ah 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 cuando se ponga al frente y me enganche, la puta madre que lo paré André si si no me dijiste dejame 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 Dani Tomá no ves que me tenés que ayudar o ir pero pará imbécil si la lanza va a cualquier lado enganchate acá boludo como queda que pongas bien la lanza ahí fue vamos dale Dani esto es un... pará que yo toque pará dejame pasar adelante porque yo me toque ir bien adelante pará 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 yo tengo que ir a 10 yo creo que te empuja a vos no doblas por otro lado vos me quieres empujar a mi si te empujo, te llevo a la mierda si te llevo empujo vale vos empujame que yo espero ponese el tractor a 10 pará el picho de rueda mira mira se enganchó la rueda de arriba mira mira se enganchó la rueda arriba ay lo que va a hacer para volver ahí ahí voy a 10 el chorro uno va bien pa la tengo larga jajajaja tiri tira que es esto Nate quien tenga buena posición de captura de imagen, para que el Kaku para que el André me está dejando acá de matar vení, subí, subí, déjame acelerar y vamos a rimarnos y yo me pongo a 10 ponelo a 10, boludo, dale ahí está, yo estoy a 10 yo tengo a 10, lo que pasa es que hay un momento que, ahí, ahí no tengo que apurar boludo, si no claro, hay un momento que se empieza a quedar porque vos venís más que yo si no yo lo pongo un poquito más Kaku si, pon algo más yo voy a 9 ahí está 12 ahí está 10, ahí está 11 baja uno ahí ahí está bien la gana de apagar el camión ya fue ya está el Kaku se está llenando agarrar combustible, boludo apague el camión ¿cuánto te queda Kaku? 91 mis muchachos no me siguen que pasa vamos, vamos, vamos pará, dejamos de morirme vamos, las ruedas en el aire Kaku 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 ya se llenó eso acá, no? ya se llenó eso acá, no? no, no no, no 94 95 95 96 96 ay, ay, ay no, me rompo el carro de golpe sí te voy a pegar un sopapo vamos, como como queda una lanza de esta un 113 al otro y chau nos fuimos todos enganchados de una cuando se haga como acá como queda, vaya un poco más rápido eh, Bro como queda cacereres y prendas el coche ahí está guarango de mierda pero esto que le pasa está meta patinando un rondón, boludo gotilla, metés acá empezá a hacer fuerza empezá a hacer fuerza Aguantá de tiempo que se llenó el cacu. Aguantá, aguantá. Vamos a sacarlo del cacu para acá afuera. Saliste ahí, brother. Dejáme acá en la ruta. Dejálo ahí. Agarrá el tractor. A mí ya enganchame ahora, o sea, ya está. No te preocupes que esto no va a andar. Tranquilo, dejáme llegar ante el Dani y ya enganchame nomás. No hace falta. Yo te lo voy a ayudar, brother. No, ir, voy. ¿Entrá? Sí, entro, sí, mirá. No, no entro. Mirá cómo se queda. ¿Qué se queda? Ah, acá está 90% patinando ya. Ay, Dios. ¡Hagále, pues! Enganche, viejo, enganche. Hostia. Este va a ser más complicado, o sea, este anda menos que ese. ¿A cuánto va? Yo qué sé a cuánto voy, si no tengo el coso puesto. Vos dale. No, y pon el hub. Yo voy a... Pará, ¿a cuánto crees que ponga el...? Decime cuánto vas. ¿Cuánto te manda? 10, 11. 10, 11 más o menos. Ah, ok. Ahí, por favor. Vamos a llevar. Chup, chup. 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 Dale, va a acá, señores. Como que el Dany debería ir un poquito más adelante, ¿no? Me va tirando, me va tirando a cualquier lado. Ahí va. Ahí, mi. Va bien. Ve, si tiene que agominar. Yo voy a... Ahí, ahí, ahí va. Te ayudo, Caku. Pará, que el Johnny apaga el camión. No lo apague, boludo. Dale, dale. El se deja tirada, ¿viste? Dany, Johnny. Arrimalo, arrimalo. No, no. El Dany, ahí va. Yo no paro, yo sigo. Caku, yo no sé. Ah, yo no tengo enganche de atrás y vos tampoco. Si no me enganchabamos un 103 al otro y salíamos los dos a fondo, para arriba. Deja de crear mods para el ETS. ¿Cómo dejaste de crear mods para el ETS? ¿Cómo hablas? Y si, porque te arma un semi, otro semi, otro semi, otro semi. 80 semi para el ETS volvés a un mod. ¿Qué rompés bola? Llegóme uno. Me llopé ahí todo medio... medio rapidongo. Pá, pá. Vamos, vamos, vamos. Échale. Vamos, cabrón, hay que subir. Ay, 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 mamá. Empezá a quebrar, Caku. No doble, bro. Creo que deberían dar la vuelta para allá y venir derecho. Para la izquierda. Estamos llenos, estamos llenos. No dobles, Andrés. Hice lo mismo, mirá, güey. Nos quedamos y no doblo. Vayan para la izquierda, bro. Vam, vam, vam. Lo voy a tirar para atrás, lo voy a hacer que todo... No, 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 no. Pará, pará, pará. Sí, hay que parar los huevos. Lo voy a hacer, C313, que no sigue para nada. Pará, boludo, que me estás llevando de tiro para cualquier lado. Me estás arrastrando, hijo de puta. Dar la vuelta. Sí. Vamos a dar la vuelta. Correte para más adelante. Ahí está, ¿qué haces? Ahí voy, voy. Ahí, vamos. Pará, pará porque te han subido. Dale, dale, pero arrancá, Dani. Ahí ya lo acomodé. Si sabía que iba a ser tan difícil. Ay, mamá. Si dije que iba a ser difícil. No importa, Ney. Esto forma parte del show. Vamos a intentar acelerar. Yo voy 41% patinando. Vamos a matar un poquito, Dani. Ahí, dale. Dale, 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 dale. Dale, que me lo llevo. Lo llevo al agua. Llévele. No, si yo soy tracerador, salvo que te quedás conmigo ahí quietito. Sí. Mirá. Usamos un trastorno más grande. Usamos un enganche y otro enganche. Yo creo que si los engancho con las máquinas los llevo. ¿Vos allí? Sí. Mirá. No, no, vení. Kaku. A ver. El Dani sigue cosechando. Me dejó tirado. Listo. Nos fuimos con el Dani. ¿Para que no me dejas hablar? Sí, claro. Obvio no te dejas hablar. Mamá huevo. Vos me ahorrás y me voy a descargar, boludo. No sé si me llevo a vos, Kaku. Es mucho peso. Es difícil doblar con esta mierda. Claro, boludo. Es mucho peso para la máquina esa, vos. Mucho peso. Aparte. La acoplada después te la llevo. No. Vas a ver que lo tira. Mirá, mirá. Vas a ver que lo tira. Si, lo tiran ahí. Vamos a ver que lo tira, güey. Lo tiro al rigor. Está tirando la acoplada, no? No, no tira, Ney. No tira, no tira, no tira. Acá Q venimos a buscar. No puedo. Si, que no. Ah, hicieron fuego. No me la dejes acá. Agarra el tractor, boludo. Engachate. Si, con que, boludo. Si, el Dani me dejó acá tirado. En el medio de la nada me dejó. El Andrés tiene menos ayuda solo. Güey, no puede el camión con el tractor con este camión. Solo. Ay, Dios. ¿Te corre para atrás? Si, saca el para atrás. No, ni el Dani puede salir. Soltá Dani, soltálo y movete. No, se le trancó toda la máquina. Mirá como hace el camión solo, boludo. Está bailando. Mirá, mirá, mirá. Tan un movimiento solo el tipo. Un movimiento sexy. Mirá como hace. Ay. Y este güey que hace más maniobra que yo para estar lleno. Joder, Cacu. Te sacas tanto, ¿no? Me saca de frente. Pará, que este desgraciado me va a dejar acá tirado. Marcha atrás. Qué nivel, eh. Pará, pará, pará. Sí, claro, obvio. Va mucho más lento. Metete la lucecita, ¿sabes? No te cago. Me engancho tu remolque y me lo llevo, Andrés. Y no puedo cargarlo. No, pero no vas a poder con el remolque. Hay un momento que la máquina... ¿Quién lo voy a poder? Vos no podés. ¡Listo! ¿Puede con el camión tuyo o no voy a poder con el remolque? Con el remolque sí puede. ¿Sabes como te lo dejo? Manejate con el remolque. Jalo ahí. Pará, Cacu, dale vuelta y sacame de vuelta. ¿Qué? Sacame de vuelta. Da vuelta detrás de chinchame de vuelta y ya nos vamos. Si no, la estamos morando todas. Mirá como estoy en un movimiento solo estoy. No, suelta el remolque no. ¡Salta el remolque! ¿Eh? ¡Salta el remolque! ¡Salta el remolque! Ahí está suelto, dale, vamos. Llévatelo. Acá ya salgo solo. ¿La engancho, Dani? Sí, la acaba de enganchar. Acá ya estoy, ya estoy, Cacu. PACA ALROPULO Par arriba pa al rio pa al río. Si. Mito. Hasta luego. MRolich Mirá, mirá, mirá. Se echada a la la top. Y nada, voy a tener que pelar hasta acá, puede con el rombo, el quesito ese va a poder, Si va cargando, mira como carga, me buhio, me pasé por arriba, me paso por arriba, me buhio todo el desgraciado, hasta la voz le buhue, me dio el lag mental, mira el daño, yo no veo, que foto le ha sacado el daño acá vos, estoy haciendo todo yo, me viene hijo de puta, amigo, recien volviste, kaku vos decís que subía ahí arriba, el kaku encargo como para querer subir, pero no sé, si querés ya te voy ayudando, ya te saco hasta donde puedo mover y, que hiciste? soltea la lanza, va a engancharla de atrás, ya estoy ayudando si querés subir, tira más de delante que de atrás, porque no sé, y bueno, me voy ¿En serio la lanza tiene una posición sola? Si boludo. Una posición sola en canche anda a cagar. Vení, vení que te... Ah si vos podes subir solo, subes solo. Yo espero al Dani y que el Dani me lleve. Porque yo no voy a poder, no creo que pueda. Uy, lo tengo que llevar con la máquina encima. No, la máquina dejala acá, me llevaba con el tractor boludo. Ah, con el tractor. El Kaku se vaya a descargar eso. No, vamos todos juntos a veces. Bueno, vale. Güey, la coplaba con un saltito solo. Yo no sé si es un tema de colisión o de contra el campo o qué. Lo bueno es que las de aluminio no se ensucian, güey. Están siempre activas. Que no se me ensucian, yo las veo ensucias. Si, pero bien poca cosa. ¿Cuánto porcentaje lleva? 77. Me estás pisando con las ruedas boludo, frená. Checavete. Hostia. Notamos del pasajero, boludo. Te subí. No lo activé boludo, me olvidé. ¿Qué te pasa? Caí, hice, hice. ¿Cuánto ven? 2-0. 2-0, güey. Vos quitas campeón. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. No los come lomo. Vamos acá, observando como el Dani trabaja. 2-0. 2-0. 2-0. Ahora viene Kaku, rompe la bola. Buviándome en la gama. Voy a buscarte de atrás. No, para después sacar acoplado, no. Lo saca bien el Dani con la máquina. Traigo el camión igual. Me tiro por la bajada. Te lleno Dani, te pongo el avión Dejalo en bajada Agarro el 103 este y vengo a buscarlo En que momento posiciona la verdad Arrimalo para acá igual Dani, vení Ya está, te venís para acá y acá ya salgo Ay mamá lo que va a ser esto Esa máquina es chinchada de verdad Un campo para el ensilaje Y otro para otro Uno para el ensilaje y el otro para Para cosechar nomás De esto precisamos para hacer la funcional whisky Me lo tiró en el camino Quedó derechito o no quedó derechito Rata inmunda Más cerca no la podía dejar Mirá más cerca la movía Bueno, pero pensé que iba a derrapar hasta allá Pero al final se quedó ahí No, no, muere ahí Ni que lo solté quedó clavadito Muere ahí boludo Bueno, para donde tengo que salir ¿Cómo se sustanciando ese boludo? ¿Me llevo esto yo? Si, por las dudas Por donde tengo que salir, tengo que subir Ah no, el Kaku está allá Dale, dale Dale Ay nene Correte Dani Correte Dani Correte Dani Gol de TV No dobla No dobla Si dobla Si dobla Si dobla Y roncó la nave 23% patinando 23% patinando Val, desgraciado Yo creo que van a subir, no hace falta que vaya yo Si, ja 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 Va, 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 va En los caminos no pasa nada No, que no pasa nada No, que no pasa nada Ney, contate otro Que, cagón Que, cagón Mirá boludo 70% patinando hoy Que, cagón Que es Porque la barra va para donde quiere, no? Mirá, mirá Como, como anda el Débora Si, por debajo del eje de arriba Desgraciado Como anda el Débora Ahí, ahí, ahí La X Dale, vamos Pero me la rueda de derecha Chinganguencha No, vamos El que es re garca Es re garca este camion boludo Mucho peso no puede ser para él Voy a tener que bajar a grande Y hacerlo de menos peso boludo Pasá Dani, dale a pleno No se sabe de que boludo No se sabe de donde Por donde vinimos wey Y llame Y te guío Dale derecho Si que lo vamos por ruta No, muy lejos wey O no No se Vamos por adentro Más o menos a la misma distancia Casi Tiramos por adentro Tenés que hablar de derecha Acá Espera que la 3 me lleva a TR Bueno, vale A floja A floja sigo podés 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 doblar Acá en esta entrada es La primera o la segunda La segunda La segunda ¿Doblar espacio en ahí? Ay 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 Era lleno de un campo de caña No veo nada Vamos pleno Vamos pleno Dale Yo te llevo a vos Me llevaba a mi Entre dos nos llevaba Ahora me estás llevando Ahora me estás llevando Vamos a operar el Kaku Vos a naves Me lo conozco El Kaku tiene buena naves ¿Sabes por qué? El Kaku tiene escape directo Ah, ah, ah Ay Seguí derecho Dani No se Guaya Derecho Es que he clavado Es que he clavado Es que he clavado Es que he clavado Es que izquierda derecha Ahí Vamos ahí Dale Vale Dale Ya pase Vamos pleno Mira el Kaku como viene Esto no es coca No, Dani Es que empujaste boludo No, Dani La cosecha Vamos, salí pa' atrás Y te drift La lanza Estoy haciendo una tijera del año 1 Vos a menos Venías muy rápido No, la cosecha mira como la arruinamos, boludo me empujaste mucho a ver tenes que meterte al puente uff, ya metes al puente haz tu derecha, cuando vea el cacu avísame, cuando veas que vos podes yo suelto el aseador y vos me llevaba es que aca puedo yo creo que aca me podria soltar pero esta uuuu se clavo contra el piso del trayector voy con la rueda arriba para no, no, bajá boludo, fue dura la entrada bajate, bajate, bajate estoy tratando de bajar pero no baja para acá empujá te estoy raspando toda la camuchoni boludo vengo derecho la caña nace de nuevo te pregunte si la caña nace de nuevo esta naciendo boludo no sabía no se si son si son tres cosechas que se le hace a la caña igual que al algodón no se como es boludo esto ahi lo de la derecha o la derecha ahi, si esto es la derecha dale a la derecha este campo fue el primero que hicimos con el cacu esta aca ya me puede soltar si bien como te suelto? con la x pase señora voy a entrar al puente como vengo a 190.000 nooo no doblo se le dio casi se le dio contra el borde viste como desliza no? se arrastra boludo mucho peso para el campo eeeh no se no se donde quede asi que no no dobla el hijo de perra no 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 no